Pues nada, vamos a ver como se me trata el del C Bueno, el bosque real ¿No te gustan a ti estos juegos? No, de hecho me compre el primero Me mató el primer bos y se desinstalar Puede que no le diese demasiado tiempo La gracia de esto al final es convertir la cabeza y pillar lo difícil No tiene Algo que digas tú A mí lo que me molaba era la superación del juego Exacto Pero eso es satisfactorio, no es que tenga cosas No, pero aparte el juego es muy bonito Bueno, el 1 ha envejecido muy mal Ya, coño, pero Evidentemente cuando lo jugué No estaba tan mal para la época El 1 estaba mejor texturizado que el 2 Depende de qué En muchas cosas Sí que es cierto que tenía mucho mejor moto que el 2 Pero el 2 tenía unas mierdas de texturas De fondos y tal El 1 estaba muy cuidado El 1 lo que tenía era el DS-Fix que le hacía muchos favores También te digo Y estaba cuidadísimo en los fondos No, no están tan cuidados En el Dark Souls 2 había muchas zonas En serio Era el DS-Fix que lo arreglaba mucho Que yo ahora estoy jugando al remaster Sin DS-Fix ni hostias Y duele Yo no jugué sin DS-Fix ¿Seguro? No jugué en perfecto Sin DS-Fix iba fatal Ibas a 720 Bugueado Horrible No lo sé Yo creo que no Yo no le Me compré el juego y ya está No me compré nada más De hecho lo jugué cuando estaba por Xbox Live Para jugarlo en PC Ahí ya tenía DS-Fix ¿Pero lo tenía incluido? ¿O lo tenías que instalar aparte? No lo tenías que instalar aparte Pues entonces no instale nada ¿Y si te lo pasas a pelo? Sí, no Yo no lo metí nada más Vaya huevazos, papá Ya sabes que a mí no me gusta meter mierdas Ya está ¿Cómo que la mierda de ellos hacen vena, hijo de puta? Vaya subnormal me he encontrado Estaba el subnormal en medio de la puta carretera Y le he pitado, le he hecho pipi Y ya está Y me ha perseguido con otro colega Y me han encerrado en un callejón Y en vez de venir a por mí Cuando me había bajado del coche Se han esperado venir por mí cuando me he subido Vaya subnormal ¿Qué te han querido? ¿Dale palo? Supongo Pero, pero si me hubieran pillado O sea, yo iba todo tranquilo, ¿sabes? Me he bajado del coche He atacado la mercancía He ido andando Ni siquiera he ido corriendo Aquí le hemos dado dos manos, Alexis Pero depende del momento En el DLC los bichos me parecen desorbitadamente Además me he montado Me he puesto el cinturón O sea ¿Coño? ¿Quién eres tú? Ah, un muñeco del... Muy happy few Me queda con sus coches Me queda con sus coches Cero Somos extraños Bla 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 ¿Qué me vendes? Me vendes cosas de venenos Y flechas No, no me he cruzado con Artorias aún ¡S 있기ю! Not yet Estoy dando un coliseo Sí, yo os digo Lo siento a los que queríais ver Rolly eso Pero Ya estábais viendo que la cosa estaba siendo Un poco Monotona ¿Qué ha pasado? No, nada No teníamos mucho que hacer y al final el 80% del tiempo ha sido Meiko y yo partiendo nuestra cara Si Claro, es que Eso es lo que ha pasado Yo no lo he dado Nadie, es la verdad, el espectador Dale la putada a este señor, que el melee y eso hace muy muy poco daño Ya tío Un cuchillazo por la espalda te debería de matar Insta Si Ya El raggedy tiene un problema Y es que El Detector de daños Si, el detector de daños No, no detector de daños, sino La configuración de armas, así decirlo No va por armas No va en global Todas las armas a melee es una Todas las armas de pistola es otra Usa un valorcito Todas las pipas hacen lo mismo Todos los fusiles hacen lo mismo Vaya mierda tú Entonces, claro No lo he oído una navaja que te pegue por detrás Una navaja que te lleve toda la vida Que te coja, yo que sé Algo que, aunque te pegue por detrás se deje tonto Pero no te llegue nada Entonces lo que mata más rápido Que es un subfusil que dispara rápido Y ya está No me jodas Que te paras de ti Que creo que me ha metido en un boss Sin querer ¿Crees? Muchas capas de estrella sana Creo que sí Ah Tiene toda la pinta de que sí Adelante Pues con cuatro estus No me siento muy confiado Tranquilo, dijo diez Ahí está Ahí está Vale Ok Vale, perfecto Muchas gracias ¿Qué tal? You died Vaya Es que no me ha dado, o sea, sencillamente Me ha quemado Calamed te saluda Pues nada Pues muy guapo, eh Me ha tosido Me ha pasado tres tipos de enfermedades venéreas Y ya Y ya No, pero si te has follado No, no, no me ha follado Follar significa que hay algún tipo de sentimiento entre él y yo Me ha metido Me ha metido Sí, sí Me ha metido Me ha dicho que me llamaba mañana Pero todos sabemos que no lo va a hacer Te voy a hacer un spoiler Pero por este caso alguien lo ha visto por el trono Ahora lo ha suelta Lo habéis entendido, ¿no? Tú también, ¿no? No No Yo no veo juego de tronos, ¿vale? No, vale Yo no veo main 3, ¿no? Nada más Tío, que son muy pesados Yo no veo juego de tronos Voy a verme todas las temporadas De juego de tronos de tirón Pero yo no veo juego de tronos Hola Temponable, chico Gracias 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 No sé qué es jugar, tío Ya voy a reír, ¿no? Sí, un poquillo Yo me voy a cambiar de ropa Y voy a seguir farmeando Yo prefiero premiar mucho, ¿sabes? Ya ¿Tienes mucha pasta o qué? No, no es que tenga mucha, pero lo tengo al 100 Que os sigo pasta en un momento, ¿sabes? ¡Rascaculos! ¿Y cómo tienes tanta pasta? Si has jugado poco ¿Juega poco? No, 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 sabes que Meco cuando te da algo es como tú ¿Has dado a esto? Tengo 120 y pico horas en el servidor ¿El servidor este? Sí Coño, pero si llevo un mes, ¿sabes? Pues calcula Vaya enfermedad Es mentira, si estaba hablándole Yonki a Yonko, ¿sabes? Como nos saludamos a un colega yo en el trabajo ¿Hale? Yonki ¿Qué pasa, Yon? ¿Qué pasa aquí? Bueno Vamos a probar el plan B Plan B Yo tengo que averiguar quién es el que me ha intentado cerrar el paso ¿Eh? Descúbrelo de cerca Ah, vale, hombre Mira quién estáis Imagina para saber quién son, ¿sabes? ¿Qué tal? Ah, las autorías No motiva a Edders De nada, pero No estoy seguro Voy a avivar la hoguera ¿Qué te pasa, las autorías? ¿Estás enfadado por qué me ha caído a tu perrito? Está vacilando la autoría Más de mierda Es un minuto, un payaso, mierda A ver, Serpia, ese contador, 137, ¿no? Es un mal de una cifra ya Gracias Más difícil este juego, loco Sí, sí La autorías es complicada Ah, la autorías es una más jodida, ¿eh? La autorías es complicada Veremos a ver, Serpia Lo que tenéis es un puñado de vida Porque a lo mejor te has metido con el arma que no le he quitado Ah, ya, la clean Motable Uff Adiós Buena hostia, autorías No, pero ¿por qué me giras? Odio el rodar de este juego a veces, tío No, no, es que no sepa rodar Es que muchas veces das pa' un lado y el juego dice Fufu, pa' delante El control de este juego es lamentable O sea, eso es indiscutible Venga, que es un pinchacito de nada, autorías Uy, ese ataque No me lo esperaba Los bichos este de DC son mega agresivos, ¿eh? Aquí dijo, venga ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vas a hacer ahí, Harto? No sé qué vas a hacer, pero tiene muy mala pinta Vale No me voy a quejar, no está mal Toma, Harto Tengo que rodar más en lateral No sé de nada Me encanta Agua Estuve viendo Gracias, Hugo ¿Qué? Que no me había hidratado Es importante hidratarse, por favor Me ha sido me he notado la boca así un poco Y la hidratación es súper importante No solo agua, nada de Coca-Cola ni basura Es agua Puro dos litros de agua al día Dos Yo me voy a tres ¿Tres? ¿Tres? Sí No, a tres también, ¿eh? De dos a tres Sí Sí Realmente cuando hay mucho, mucho, mucho agua tampoco no es bueno Cuando hay ejercito... Claro Hidro, homies Amigo No sabía yo eso Es que no sabía Es que lo puedo evitar que se chete Ah, sí No te he dicho nada, post Vaya, gracias por rodar a donde tenéis que rodar Me la juego Bien Una vez que te descubieras el truquito, debería ser algo más fácil Uff Adiós Vaya tres estus más tirados a la basura ¿Me dejas? Vale, sí Agua Hidrátate, Artorias Hidrátate Te veo muy seco Tanto perder fluido no puede ser bueno Me la como, me la como hacia atrás No me ha bajado vida pero ha sido muy ridículo Ha sido muy ridículo como me ha taponeado ahí ¿Qué hace, mecho? Morir Se habrá dormido en la silla Se habrá dormido en la silla Está matando Te has hecho el tribo de la comida lo haces O tres Pero es que no... ¿No te has dado cuenta que no me ha dejado levantarme? Hostia Que pensé que iba a hacer el El buffo Ahí vas Yo he visto la imagen de Sardinilla y poco más Puede estar bien A ver, yo el problema que tengo de esa serie es el actor Ni la recreación Ni hostias, el problema que tengo es con Henry Calvin Que me parece la cosa más insípida del actor que hay en el mundo Ah, ya va pues está ¿El trailer? Sí, no tengo el de 3 minutos Ahora miro Me hace súper raro ver el actor Ya, la verdad que no es el mejor No pega mucho Me saca muy fuera Y el problema que tengo es que el 80% del presupuesto de esa peli Se ha ido en el actor Para contratar Pero es que todos los papeles que tiene son de él con cara seria Y mira que guapo soy Es el problema que le veo Bueno, Artorias Requisca Timpache Subnormal Muy bien, Serp Muy bien Ha matado el fácil de los 3 que Oye Lo he matado ¿Cómo me lo hago? Sí Lo he matado primero Pena ninguna Que es la meta, güey Quizás lo que me rea más es el ver al de este tan joven que No, 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 no El problema es que tú tienes la concesión de todo el mundo El Geraldo de The Witcher 3 Que no tiene nada que ver No tiene nada que ver Claro, para mí lo veo demasiado joven Pero claro, si está basado en una época más de esto El Geraldo de The Witcher 2 Se parecía muchísimo más al libro Y tenía otro rollete y tal O sea, sí que tiene cara de Es que para mí El actor idóneo Yo creo que hubiese sido el Mars Nielsen O algo así El tío este raro uno Que hizo de Aníbal en la serie No sé quién te diga Bueno, me hubiese gustado otro actor Otro actor No ese Sin más Un actor más No sé cómo decirlo Más yayo Sí, más Y con más cara de mierda O sea, Geraldo no es el Por lo mismo que decía yo, capullo Pero A ver, pero es que el El Geraldo de The Witcher 3 Aunque sea mayor Sigue siendo un papito Sí El Geraldo de los libros No es Eso me refiero Que el otro tiene demasiada De entrenador de fútbol ¿Sabes? Recuérdate de la puerta cerrada Esa Es importante El Geraldo de tal El de los No es tan guapo ¿Sabes? O sea, no es tan guapo Perdón El Geraldo del libro No es como el de The Witcher 3 Que esto va ahí Mira qué guapo soy Mira, mira Mira, mira El Geraldo de The Witcher 3 Es un fucker O sea, el Geraldo de The Witcher 3 Se daba hasta yo ¿Sabes? Es un milfo Y tanto Me explica que hay detrás De la neblina esa Ah, eso creo que En las zonas PvP Puedes entrar Y mirar Pero creo que En las zonas PvP No, me suenan campanas Una típica zona Puedes entrar Ahí por la nebla No te pasa Ah, vale Sí, zona de duelo Hay cosas Suelo tarima Equipo tarima Y esto sea el típico pacto Que... Ah, pasando No, por ejemplo En la última peli De Misión Imposible Que el malo es él Bueno, malo Entre comillas Lo ves igual Y es como Estás haciendo De agente secreto Bueno, de tío del MI6 raro Y sigue siendo Superman Con las mismas expresiones De muerto Bueno, muerto De tío que en su puta vida ha actuado Más allá de Estoy bueno Y soy grande A mí me ha hecho gracia El trailer de la película Cats Me cago en la puta, tío Ah, la de los furros Eso no es un furro Eso no lo es Un actor rollo Jason Mua Pero más rubio Y más blanquito Eso ha sido una mezcla horrible Yo sé qué han hecho ahí ¿Y quién dio el visto bueno A esa cosa, tío? Bueno, a ver Perdón Oval Yo no sé de qué te quejas Salió el trailer de Sonic Ya está Después de Es peor que Sonic Imposible Imposible No vi el trailer que dices Pero es imposible No, peor que Sonic no tiene pinta A ver, espérate No puede haber nada peor que Sonic Como Loco ¿Tú lo has visto? ¿Ya sacaron el trailer del Sonic Arreglante de dos comillas? No Ah ¿Tú no te has visto el trailer Ese del Cats? Este raro ¿Del qué? El trailer del Cats Esto que te digo que es horrible No Ah, pensaba que hicieras el The Witcher No, no El The Witcher no ¿Es nivel Sonic o peor? Eso que te acabo de pasar Ahora lo miro ¡Ay! Tu puta madre Tu puta madre What up Vaya Y aquí es cuando la falta de respuesta del muñeco Hace odiar a Jesús Pero ¿Por qué has hecho esto? 300.000 likes Contra 15.000 likes Algo no funciona aquí Bueno Ah, no Basta aquí Tu trailer A ver Me habéis Enfadado Y puesto La vergadura Por cierto ¿Por qué hable? ¿Por qué geméis como monos? ¡Rasca culos! Bueno Serpi Hay un objeto Muy importante Que vas a tener que coger Por esa zona ¿Tu culo? No, yo ya te aviso Estoy tranquilo ¿Tu culo? Pero es Extremadamente importante Que cojas eso ¿Tu culo? No Pero ¿Seguimos hablando De tu culo? ¿Ya? Sí ¿Ya? Bien Pero era tu culo ¿No? ¿Qué te pasa, monito? ¿Qué te pasa, monito? ¿Qué te pasa, monito? ¿Qué te pasa, monito? Hostia, un día Tenemos que rolear así No, por favor No, por favor Por favor Vestinos de mega ricos Pero en plan mal, ¿sabes? Rollo Cardassian, ¿sabes? Nos pegarían una paliza En menos de 5 segundos No, porque No, no puedes pegar a un rico Esto huele a mímico Esto huele a mímico Pero vamos ¿A qué huele lo mímico, Servio? A bicho cabrón Me encanta cuando le metes pata A los enemigos sin motivo Es una señal de desprecio No, pero es que en el cofre También hay que admitir Que hay en medio Pues A ver, yo realmente Es que Cofre que veo Cofre que sacudo Sí, no, no Claro, claro Enseguro me pasó igual Al principio Digo, este hijo de puta Habrá metido algo en los cofres Y los golpeaba No, yo enseguro Si que no los golpeaba Pero fue una decepción Esperaba algo Un cofre troll o algo Sí, hubiese estado bien alguno Bueno, después estaban los asesinos Que se tiraban desde el cielo Eso sí que era mejor de puta La primera vez Yo no me lo comí Me lo salvé No sé ni cómo Yo sí que me lo comí Hijo de puta No te ríes Te estás acercando Peligrosa Vente a un sitio Que tienes que hacer X cosas Pero aún no Matar a una señora Con cara de tentáculo Bueno, sí Pero tienes que saltar a un sitio Así que espero que se te dé bien el parkour Y coger un objeto Sabes que no No, tranquilo No te vas a morir Aunque te caigas ¿Por qué la lleváis las luces largas? ¿Qué pasa? ¿Se hizo de noche o qué? Ahora puta es con el delay A ver cómo coño te explico Gracias por esta basura, Souls La necesitaba Como rascarle el culo a este señor A ver si me acuerdo dónde era Que tenía que saltar ¡Wow! ¡Eto! ¿Por qué hay tanto sobrano, hijo de puta? ¡Acá! A ver Vamos a ver ¿Dónde estás ahora mismo? En el sótano Vale Pero en la parte de arriba ¿O has bajado? No, no He bajado Vale Pues sube a la parte de arriba ¡Wow! O sea Vale Solo para que te quede claro Avísame cuando estés arriba Estoy arriba ¿Ves el balcón que hay? Si, si, si Tienes que encontrar la manera de llegar ahí Y no me acuerdo cómo Pero ahí Tienes que ir Y creo que tienes que ir por abajo Y después hay otra escalera Y después metes un salto Pero no me acuerdo Tiene pinta Como te odio, bicho pulpo Después de que sois de papel Por ahí también había un atajo Por ahí abajo En algún lado No me acuerdo ¿Huele a muro invisible? No No era muro invisible Eso te lo aseguro No Cada vez me apetece más escuchar Ufff Tía Peligro por combo No, literal, eh Vaya, me he muerto Me cago en Dios Pues a volver a limpiar Que no son pesados Ni nada Estos cabrones De matar Mira que aquí se asegura Digo, toma La de la estuja Mientras vuelves a limpiar tu esto Brb Estoy mamadísimo Porque morir es vivir Por cierto Era esa escalera Por la que ha destruido Me parece Morir es vivir Morir es vivir Morir es vivir Morir es mamarse Morir es mamarse Guau Gracias por el empujón Gracias por el rascajulos No, ne Dime Nos enrollamos No Jo Y solo la puntita Bueno Ya veremos Gracias, mono O sea, cáncer de bichos Hosti Morir es vivir Venga señora Tírame tu lefa Vaya Ok Me voy a la puta No ¿En serio señora? ¿En serio me envenena? ¿Preparado, Serpi? Pues no lo sé Por osiris y por apis Por osiris y por apis Miradme bien Miradme bien Vas a ser un jabalí Tapis Por osiris y por apis Miradme la poronga A ver, pensemos Por osiris y por apis Vas a ser un jabalí Un jabalí Si, la verdad que Esa mierda no sé por qué Tengo un problema con ella Es que es un puto troll Lo piensas en las tenis No, pero es que No quiero ni imaginarme Cuántos millones de veces Me he tragado eso Si, tío Está clama de mi mente Sigue subiendo Muy bien Más para arriba Deberías estar ahí al lado Para poder saltar pronto ¿No? Joder, en serio Joder, ahora está en mi cabeza Mierda Por osiris y por apis Ahora te jodes Ahora eres Ahora eres Un jabalí ¿Te has pasado lo del salto? Me la voy a jugar No sé que la haya puesto ya Para ver, Serpi ¿Qué pasa? Tenías que saltar donde te he dicho No, por ahí no Vuelve a subir para arriba Anda Ya, ya estoy otra vez casi arriba ¿Vale? Ya, pero es que hay delay Y mucho por detrás Sí, los otros días no No, los otros días no Pero es que es muy difícil Comunicarme con medio minuto Ah, vale ¡Aaah! ¿Lo has conseguido? ¡Oh! ¡Ah, ah, ah! Pues ahora abre el cofre Que tiene la llave Ahora abre el mímico ¡Je, je, je! ¿No has dicho? Abre un cofre Desde que empecé a jugar ¿Tú crees que me voy a tragar? El abre un... A ver, no contaba con ello Pero si cuela, cuela ¿Sabes? Además es que No sé Me vuelen todos a mímico ¿Sabes? Yo le pegaba a todos los cofres Es la solución al final Pero vamos, el lobo Diciéndome, ¡eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, tú! ¡Abre ese cofre de ahí! ¡Ey, listen! ¡Ey, listen! Ahí intentando hacer de navis ¡It's not suspicious! ¡At all! ¡Ey, listen! ¡Ey, listen! No, tengo traumas Me estoy jugando estos días Me lo pillé por cadentón Porque lo tenía para Wii U Pero no lo jugué Y como la Wii U la dejé en casa de mi compañero de piso Vale Esa llave Sí, me vale para la parte de arriba Sí, sí, para la parte de arriba de Artorias No te puedes hacer tatuajes, ¿verdad? No entiendo Ah, sí, sí, sí Ahí arriba donde estaba lo de disco y tal Hay una tienda de tatuajes Ya, pero la tienda está adulta Pero no es como hacer los tatuajes No lo sé, yo creo que sí, ¿eh? En el... ¿Quién? Por Osiris y por Apis No, Osiris y por Apis Obol me intentó trollear Y le salió mal ¿Pero por qué usas el hueso? Porque soy un vago Pero tonto, estabas a lo del atajo ¿Pero para qué? ¿Voy a volver ahí para algo o no? Ya está Espera, vas a la torre, ¿eh? Sí Ah, no, no, no No sabes Bueno, pues si quieres ir a por Calamete ¿Qué cojones? ¿O era grande? Hola, soy una cosa gigante Has matado a Artorias, vale, me caes bien Bla, 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 bla Comprar objeto que tienes Hueso de beso, talla D Hola, gracias Gracias Flecha grande de Gouf Yo, no hay mucho que decir ¿Qué puede servir un perro si no hay nieves que cazar? Tú sigue hablando con eso, señor Yo, ¿de qué puede servir un perro? Yo, ¿de qué puede ser...? Sigo con vida No, no me cuenta nada más, eh, güey No, ni aunque le has hablado, ¿te repito lo mismo? Sí Vale, ¿te acuerdas dónde estaba el dragón? Sí Acércate ahí Ah, vale, vale, no, no, ya está Sí, se llama Colomé Es un dragón Y ahora, mira Profundo se atrevería con su ira Me temo que no va a salir nada bueno Pero ¿Vas a darle caña, no? Siempre sí Jo, jo Estás todo braco, chaval Bueno Como has matado a Artorias Pues voy a hacer algo ¿El qué? No lo sé Está haciendo algo Va a ayudar a Antonio Va a coger su gran Arco de cuerno De cuerno De pito De minotauro Que por cierto Es el gigante ciego Hombre, a ver Tiene un casco opaco O sea, aunque viese Ya, pero Para que vea ¡Me cagué! Hola, ¿qué hace? ¡Estás en toda la boca! Hola, me ha matado Hola, wecker Un disparo certero Bla, 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 bla Hasta luego No te meto una paliza Porque me das pena Pero la verdad que me da mucha curiosidad saber que me das si te mato Por Osiris Y por Apis Y recuerda, si quieres apoyar el canal Y además disfrutar de tus juegos más baratos Compra en G2A a través del link en la descripción ¡Gracias! Gracias.